Hola chicos, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, mi nombre es Kaby García, para los que no me conocen y los que ya me conocen, bienvenidos una vez más. Hoy voy a estar haciendo un maquillaje para Halloween que está súper fácil de hacer y rápido y aparte barato para hacerlo. Lo único que van a necesitar es ir a Walmart porque en Walmart lo encontré, no sé si como en Target lo vendan, pero yo lo encontré en Walmart, es este, voy a estar haciendo el zipper paste, nada más que las otras pinturas ya se cayeron y van aquí. Este ya lo hice en el 2018 y está en mi canal de YouTube también, en los primeros videos que subí y la verdad es que me encantó, está súper fácil de hacer, así que decidí recrearlo para ver qué tal me queda, así que vamos a comenzar. Ok chicas, lo primero que voy a hacer es quitarme mi pelo de mi cara, también el maquillaje, yo ya me lo hice, ya estoy maquillada. Lo próximo que voy a hacer es abrir todo el zipper y más o menos medirlo y le tengo que cortar. Ok chicas, ya corté el zipper a la medida de mi cara, más o menos va a estar algo así y por acá. Ahora sí, déjenle pongo glue para pegármelo y ya después pongo la franja. Ya le puse el glue, espero y funcione y esté fuerte porque si no, va a valer. Así. La verdad es que ya me quito mi pelo porque no quiero que me lo arranque al final. Se está deteniendo muy bien, no quiero reírme para que no se caiga. Ok, está pegando muy bien, ya no me voy a reír. No voy a mover mucho mi cara para que no se me vaya a quitar el glue, pero lo que me acabo de dar cuenta es que ese paquete no viene con sangre. Miren, viene con pintura blanca y la negra, pero no viene con sangre, así que yo voy a estar usando esta para pintarme la sangre aquí y también le voy a estar poniendo pedacitos de agua. Ahora sí voy a comenzar a ponerme la sangre. A su madre, esto no parece sangre. Ahorita lo voy a hacer parecer sangre. No voy a pintar el negro, esto va a ser un feo. No, sí, miren, ahí va. ¿Se alcanza a ver? Sí, ya se está pareciendo más como sangre acá arriba. Ahorita ya nomás le voy a poner los algodones para que se vea más real. Yo voy a comenzar a ponerme los algodones y obviamente pintarle más de rojo por encima. Nada más que le puse el glue, por eso es que se ve un poquito blanco, pero lo voy a pintar más de rojo ahorita. Ok, chicas, esto de ponerle algodón funcionó muy bien. Solamente estoy esperando a que la pintura se seque para empezar a ponerle negro y se vea más real. Ok, chicas, ya me lo acomodé y se ve tan bien esta pintura. Ahorita está quedando súper bien. Ahorita nada más me voy a soltar el pelo y pintarme los labios para que se vea más perrón. Pero como pueden ver es súper fácil, súper rápido. Ya acabé todo lo que le iba a hacer. Ok, chicas, ya me puse un poquito más de maquillaje, pero así es como quedó este look. ¿Qué tal les parece? Pues bueno, chicos, espero les haya gustado. Si lo llegan a hacer, déjenme saber. Los veo en el próximo video.